Ok, 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 un segundo, dices que en este lugar, aquí hay cientos, cientos de superpersonas. Sí, y lleva diciendo lo mismo por horas. A ver, dímelo otra vez, perdón, soy medio idiota. Había un billonario con un traje de latón y volaba, ¿verdad? Hmm, ok, y había un hombre verde muy enojado, Hulk, Hulk. Sí, y decías que Protector Letal era un mal nombre. Sí, porque lo es. Ahora, dime otra vez del extraterrestre morado que amaba sus gemas, ya que si sabes, los extraterrestres no aman las gemas. Eddie, no empieces. Los extraterrestres aman los cerebros porque es lo que comen. ¿Está bien? Señor, él hizo que mi familia desapareciera. Por cinco años. Sí, cinco años. Es mucho tiempo. Tal vez de... debería ir a Nueva York a hablar con ese... Spider-Man. ¡Eddie! Estamos ebrios. ¡A nadar desnudos! No hay que ir a nadar desnudos. Señor, tiene que pagar primero. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Acabamos de llegar! ¡No, otra vez no! ¿Y este se largó? Y no me pagó ni propina ni nada. No, otra vez no me pagó ni nada.